¿Cuántas veces no hemos dicho que rica está la lluvia para dormir cómodos toda la noche? Pero nos detenemos a preguntar si todos están disfrutando de la tranquilidad, la comodidad que nos ofrece la lluvia para gozar de una siesta. Pues no muchos tienen ese privilegio, como es la historia de Doña Mayra. Porque aquí cuando se mete el lago que llueve, nosotros no dormimos nadie ahí. Doña María asegura que se vino de su pueblo natal huyendo de la violencia doméstica que sufría de parte de su compañero de hogar. Y esto la obligó a vivir en un barrio, a las orillas de una quebrada. Digamos que cuando se mete el agua, yo he quedado sin nada. Así la gente caritativa me regala mueblecitos viejos que ya no ocupan ellas, ropa. Y entonces yo no me puedo salir de ahí porque no tengo manera de ir a construir o a calquilar. Y ahí los cuartos, es cierto, son ruines pero son baratos y me admiten con mi familia. La alcaldía ofrece ayuda cuando estas personas pierden todas sus pertenencias en albergues improvisados para un par de días por mucho. Mira, estos son albergues temporales. Generalmente son escuelas, iglesias, colegios o kinders que se han identificado previamente en los lugares que se consideran vulnerables en la ciudad. Por razones de seguridad se saca del predio donde están viviendo y se llevan al albergue temporalmente mientras pasa... ¿Por cuánto tiempo? Eso depende de la emergencia, depende de la lluvia, depende del tipo de incidente que pasó. El problema es que en ese momento que nosotros abrimos un albergue le estamos quitando las clases a unos niños. Doña Mayra vive en un cuarto de unos 5 por 3 metros con 5 miembros de su familia. Vivimos 5. ¿Y a cómo se lo alquilan? Mil pesos. Y esta historia se repite en miles de familias capitalinas que cada vez que llueve le ruegan a Dios que sus viviendas no sufran ningún daño. Aunque tengan que vivir en la incansable situación de meter y sacar sus pertenencias cada vez que llueve. Yo andaba trabajando cuando me avisaron en la quebrada, se metió. Cuando ya vine no había nada en la quebrada, ya se vio todo, se iba a la quebrada. Por muchos años se ha dicho que Tegucigalpa y Comayagüela, aparte de estar sobrepobladas, han crecido en desorden. Esto ha provocado que varias familias construyan en lugares no aptos o de riesgo. El éxodo de las personas del interior del país hacia la ciudad con el correr de los años no se permitió que la capital creciera en forma desordenada. Miembros de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción explican que el déficit habitacional obliga a las personas a ampliar sus viviendas prácticamente sobre los ríos y esto crea un problema mayor. Buscan ellos mejorar o ampliar sus metros cuadrados de construcción, eso se ve en todas las zonas suburbanas de las ciudades. Se vea que el hacinamiento se puede sentir tres generaciones, inclusive en pequeñas construcciones, que lo que ellos buscan lograr es mejorar o ampliar una pared, correr algunos centímetros, un par de metros para poder acomodar mejor a otro grupo de la familia y es cuando vienen entonces a levantarse muros o a hacerse embaules o ese tipo de obras que usualmente más bien provocan un daño en vez de un beneficio a largo plazo. Las autoridades de la Alcaldía Municipal aseguran que se están haciendo varias obras para de alguna manera evitar que continúen estas inundaciones. En este sentido, a partir del mes de enero, se comenzó con un programa de limpieza de ríos y quebradas que atraviesan toda la ciudad. Se contrataron aproximadamente microempresas de aproximadamente 300 personas para efectuar este trabajo y este trabajo se está llevando a cabo constantemente, todas las semanas. Expertos en construcciones también explican que varias obras de embaulados donde se construyen colonias y centros comerciales no se hacen de manera correcta. Si nos podemos hacer una revisión de todos los embaules que se han hecho, muchos de ellos no se han hecho sin ningún tipo de permiso o sin ningún tipo de estudio o análisis hidráulico requerido o hidrológico requerido, ¿verdad?, para poder ver si en realidad esa construcción es apta o no para lo que sucede en tiempos de invierno. Tegucigalpa es una de las principales ciudades de Honduras donde se dan los mayores problemas de derrumbes y deslizamientos, donde varias familias se han visto afectadas. Es por eso que ahora toman medidas de precaución. Es por eso que ahora recibimos una gran cantidad de solicitudes para realizar evaluaciones previo a la construcción y COPECO lo que genera es un dictamen, ¿verdad?, indicándole a los solicitantes cuáles son las condiciones del territorio y si existe o no algún riesgo. Y de existirlo, ¿cuáles podrían ser las opciones de mitigación para la zona? Unas 800 colonias, barrios y asentamientos forman parte de estas zonas vulnerables donde cada vez que se presentan intensas lluvias se ven afectados. Y son muchos los que se ven en la obligación de abandonar sus viviendas porque son declaradas como zonas no habitables. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámaras, Moisés de León. Les informo, Isabel Torres.